Desde tu puerta a la iglesia, desde tu puerta a la iglesia, voy a plantar un rosal, cuando tú vayas a amistad, tengas rosas que cortar. Si quieres saberlo, virgen, si quieres saberlo, virgen, ¿quién te ha venido a romar? La culpa da ti en los quintos, que te quieren de verdad. La culpa da ti en los quintos, que te quieren de verdad. Adiós con el corazón, adiós con el corazón, que con el alma no puedo, el despedirme de ti, el despedirme del cielo, el despedirme de ti, el despedirme del cielo.